Lápiz y cuaderno. Es que lo tengas que lo prendes. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Cállalo, cállalo, cállalo. Oye, oye, oye. Cállalo. Prende la luz, comienza la película. Prendela, préndela. Por lo mío, hago lo que sea. Si se pone bruto, se lo llevo a la marea. Bájale el top, no te la tires de calcio. Si se pone bruto, me lo llevo por los calcios. Por lo mío, hago lo que sea. Si se pone bruto, se lo llevo a la marea. Bájale el top, bájale el top, bájale el top. Si se pone bruto, se lo llevo por los calcios. ¡Uy, amor! Oye, que se pome, chagua. Osito, vamos a cantar. Prende el ambiente. ¿Cómo es? Dile a mamá. Chagua, chagua. Dile a papá. Chagua, chagua. ¿Qué pasó? Que no vaya a llorar de sentimiento. ¡Ay! Con tan solo 15, yo era rey del pedazo. Y a los 16, el respeto. ¡Guantemilo! Créeme que yo no quería ser malo. ¡Luife, Luife! ¡Visto! La necesidad me obligó a él. Ahora me toca a mí porque yo, yo, yo nunca quise a mamá llorar cuando no había para comer. El día que se nos tomó, yo me cansé. ¡Eh! Mi robito me tocó tirar. Que las cosas no faltan. Son niños en un lado. Gracias a Dios no repare. Algo de la cerveza. Cuídalo para que no se vuelva. El código era que lo que estuviera conmigo, disfrutaría de su destino. Sabes que yo soy buen amigo, a nadie no lejos de boca a él. El código era que lo que estuviera conmigo, que tú más de boca a él. Oye, ¿cuánto lo prende, cuánto lo prende? ¿Qué pasó? Porque yo no, no, nunca quise ver a papá llorar Cuando no había para comer El día gris se nos cortó, yo me cansé Ya que pose el flamenco ante vengo Y todo. So noi con mi croisera que tuviera conmigo Me gustarían de su destino Saben que yo constantly fui el amigo A nadie yo le voy a caer So ni corto ni violin que tuviera conmigo Me gustarían de su destino Oye, mene, es la calle y la plata. Ay, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ay, venga, venga. Aleteado, aleteado. ¿Qué pasó? 0621. Viene, venga, venga. Qué leo se va a ir a ver. Prende la luz, comienza la película. Prende la, prende la, prende la, prende la. Por lo mío, hago lo que sea, si se pone bruto se lo llevo a la marea, Bájale todo, para tirar el extracción, si se pone bruto me lo llevo con lo canso. Con lo mío, hago lo que sea, si se pones bruto se lo llevo a la marea, Bájale todo, sexual. Sí, se pone bruto, se lo llevo a la marea, Si, se pones bruto, se lo llevo con lo canso. ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Prende la luz! ¡Cómiense la película! ¡Por lo mío ¡Hago lo que sea! ¡Si se pone bruto, se nos lleva a la marea! ¡Baja de dos! ¡No te la tires de cacho! Si se pone bruto me lo llevo por los cachos Por los míos, si se pone bruto se lo llevo a la marea Bájale, no te la tire de chancho Si se pone bruto me lo llevo por los cachos Con su masterita Prende la luz, comienzo la película Prendela, prendela, prendela Una lejora es mío, hago lo que sea Si se pone bruto se lo llevo a la marea Bájale, no te la tire de chancho Si se pone bruto me lo llevo por los cachos Por los míos, si se pone bruto se lo llevo a la marea Bájale, no te la tire de chancho Si se pone bruto me lo llevo por los cachos Prendela, prendela, prendela